Si hay algo que te interesa, pues eso es lo que coges, pues la fruta sobre todo. ¿Tiene algún tipo de miedo o toma alguna precaución para venir a comprar? Tomamos precaución, sí. Estamos a la distancia que nos corresponde y bien. ¿Miedo? No, que sea lo que Dios quiera.